El titular propietario de la planilla blanca Delfino Espinosa Ortega con 1111 votos, aproximadamente un 34% de la votación. El tercer sitio lo ocupó la planilla verde olivo, cuyo titular es José Guadalupe Monreal con 622 votos. El cuarto lugar lo obtuvo la planilla rosa de Juana Alvarado Valier con 177 votos. Y el quinto sitio fue para la planilla gris de María Cruz Hernández Hernández, quien obtuvo 52 sufragios. Hoy se le entregará la constancia legal del triunfo a la planilla ganadora.